Skype con Meme Yamel, la diosa poblana Meme Yamel, nuestra compañera amiga y productora de Sin Censura Nocturno, quien anda buscando cachitos para la rifa de la, bueno, del avión sin el avión, pero bueno, la realidad es que ya se acabaron los cachitos, mi querida Meme, y creo que hasta se acabaron las oportunidades de comprar el cachito en línea, ¿no? Mi querido Vicente, amigos de Sin Censura, ¿cómo están? Sí, estoy enfrente del edificio emblemático, el Moro de la Lotería Nacional, donde aunque usted no lo crea, todavía hay filas para comprar cachitos del avión presidencial. Aunque usted no me lo quiera creer, Vicente, te lo juro, todavía hay gente, esto parece hasta concierto, hay revendedores afuera que compraron todavía unos y que están vendiendo, esto está, que se desata todavía, hay un expendio, de los dos que hay, un expendio es el que tiene todavía cachitos disponibles en línea, definitivamente ya no hay, ya no hay cachitos en línea, todavía hay filas y debo que decirlo, son filas más largas que las que estábamos viendo ayer de la gente que estaba esperando para comprar su cachito del avión presidencial, y espérate, porque como les digo, todavía hay gente que está ahí realizando la reventa, ¿no? Que todavía les quedaron unos y van haciendo fila y van vendiendo y van vendiendo y van vendiendo, miren, esta es la fila, amigos, esta es la fila que tenemos, ahí está este expendio, esta es la fila, aquí está la gente, sigue comprando el cachito, todavía hay unos, estos ya son los últimos, pues ya, ya los últimos minutos de comprar su distinguido cachito para la rifa del avión presidencial, y ahora que estábamos, y tengo que decir, la gente, la gente nos extraña, Vicente, la gente nos extraña en las calles, he recibido muchos saludos para Sin Censura, te mandan mil quinientos besos, mil quinientos abrazos, los que ya te extrañan, te quieren ver acá, y mira, por ejemplo, estoy con Azul, si te acuerdas de Azul, viene hasta vestida de mariachi el día de hoy, y a ver, mi querida Azul, pues mándale un mensaje a la gente Sin Censura, a Vicente que nos está escuchando, a ver, ¿qué le queremos decir? Yo a Vicente Serrano quiero decirle que lo quiero mucho, que ya lo extraño, que venga a la Ciudad de México, que no se olvide de su gente de aquí de la Ciudad de México, ya vente para acá, papacito chilo, te quiero mucho, te amo, sabes, todo mi apoyo total hacia ustedes también, no están solos, y les invito a toda la gente a Sin Censura que se venga a comprar su pedacito de boleto para la rifa del avión. Gracias, mi Azul, y mira, Vicente, todavía tengo aquí otra persona, venga, chepa acá, ahora sí, de este lado, para que salgamos aquí a cuadro, que acaba de comprar su cachito para el avión presidencial, ¿cómo se llama? José Antonio. A ver, José Antonio, dígame, ¿por qué hasta hoy pudo comprar su cachito del avión presidencial? Porque tuve un accidente y no podía salir de la casa hasta hoy, no fue por negligencia, pero cuando se trata, aunque sea el último día, de apoyar a México, yo lo apoyo aunque sea desde la cama. Eso es todo, Vicente, José Antonio, y pues hay que seguir trabajando, y ahí está el cachito que compró José Antonio, a ver si se saca este cachito de la rifa del avión presidencial. ¿Qué harías si te lo sacas? Pues ayudar al necesitado, porque yo soy necesitado, y se valora cuando uno llega a cierto límite, y valora uno la vida, y valora uno lo poco que tenga. Eso es todo, mi querido José Antonio. Pues ahí está, Vicente, las palabras de la gente, unas cuantas personas, de las muchas que andan por acá, hasta, a ver, hasta acá, pues aquí, a ver. Quiero decirles que ya gané, porque conocí a esta niña, que nada más había visto por el YouTube. ¡Qué buena onda! Gracias. La neta está bien, gracias, ¿eh? Así están las cosas aquí, mi querido Vicente, antes todavía de que termináramos pasó el señor Enrique, con su esposa, y te mandan muchos besos y muchos saludos, pues aquí la banda está presente, mi querido Vicente, ¿cómo ves? Oye, mi querida meme, definitivamente estas filas y esta reacción de la gente es una muy mala noticia para la oposición, para aquellos que decían y apostaban por un fracaso en esta rifa, en este sorteo, ¿no? Apostaban a que no iba a haber más, ¿eh? O sea, sí se apostaba que no iba a haber la venta, que no sé qué, que no iba a salir, que era irridículo, ya sabes, todo lo que decía la oposición, y hoy sí quedaron ridículos, de hecho desde ayer con la consulta, pero hoy se vuelve a confirmar la ridiculez de esta oposición que está moralmente derrotada. Como puedes ver, la gente sigue llegando, los medios aquí sí están cubriendo casualmente, los medios aquí sí están cubriendo distintos medios de comunicación, hay que acordarnos que el sorteo empieza a las cuatro de la tarde, aunque la ceremonia va a ser hasta las tres y media, empieza a tres y media más o menos la ceremonia, y a las cuatro de la tarde, pues ya empieza formalmente la rifa. Hay que decirles también, amigos, que la rifa va a ser similar como a la de pronósticos, son varias tómbolas con muchos números para lograr conformar así, una a una, el número final de los 20 cachitos que serán sorteados, estos, no es cierto, estos 100 premios de 20 millones que serán sorteados, y esto ya será a las cuatro de la tarde. Aquí vamos a seguir platicando con la gente, que muchos hasta me dijeron, pues es que soy mexicano, ¿no? Dejamos las cosas al final, y hoy es cuando venimos a hacer la compra. Sí les digo, ya se están terminando, eso sí es cierto, se están terminando ya los últimos cachitos físicos, virtuales ya no hay un solo cachito, ya no hay virtuales desde ayer en la noche, y pues así queda la oposición. Esta es la derrota de la que tanto hablaban, mi querido Vicente. Oye, Meme, antes de que te vayas, o para despedirte, ¿tú percibes esa rebeldía? Yo digo que esto de comprar un cachito, y haciendo referencia histórica a la Lázaro Cárdenas, cuando el pueblo se desborda, cuando expropia el petróleo, ¿tú notas esa rebeldía? El decir, chinguen a su madre, vamos a comprar el cachito y vamos a decir no más a estas groserías contra el pueblo, que era volar en este palacete, como lo hizo Peña Nieto, a un avión que compró Calderón, del panista al priista. ¿Tú sí notas ese sentir de decir, vengo a participar porque es repudio, porque es rebeldía del pueblo? No. De hecho, ¿sabes qué noto, Vicente? Que la gente es, vengo a participar porque quiero ayudar a México. Esa es la participación ciudadana que estoy viendo aquí. A la gente que le hemos preguntado, a la gente que ha comprado su cachito, ya ni siquiera les importa el premio. Como pudiste ver un señor que acaba de tener un accidente, que por eso no podía salir de casa para comprar su cachito, y lo vino a hacer hasta hoy, su deseo es, si se lo llega a ganar, ayudar a los más necesitados. La gente de verdad se activó con esta participación solo por ayudar a México. Nada más. O sea, fue ayudar a México. Es un tema de participación ciudadana que muchos están ahí burlándose y que lo ven como si fuera irónico y lo ven como una burla, pero es que no han entendido que el éxito es la participación ciudadana. La gente se siente parte de esta administración. La gente se siente que está haciendo algo por su país y que lo están haciendo ellos con sus recursos, con sus manos, tomándose el tiempo de participar. Estamos tan cansados de que nunca nos tomaran en cuenta. Estamos tan cansados que se tomaran decisiones sin consultarle a la ciudadanía que esto que veo es participación pura, emoción pura de la gente de participar y de hacer algo por su país y ayudar al presidente que ellos pusieron en donde está. ¡Qué chingón! Mi querida Meme Yamel, me imagino que continuarás ahí y nosotros estaremos al pendiente del sorteo. Nos vemos más tarde para Sin Censura Nocturno de 8 a 10 de la noche y si nos alcanza, pues nos seguimos para también transmitir el grito de independencia. Pero por lo pronto, Meme, quiero decirle a la gente que tú les presentas las noticias al Chile, las noticias independientes a través de tu canal de YouTube que te pueden buscar como Meme Yamel tu nombre, Yamel se escribe con Y y a seguir con la talacha, mi querida Meme Yamel, gran trabajo. Como siempre, te mando un abrazo, mi querida diosa poblana. Un abrazo y pues sí, aquí vamos a seguir. Nos vemos también en la noche en Sin Censura Nocturno. Gracias por suscribirse a nuestros canales, estamos pendientes. Gracias. Es Meme Yamel a las afueras de la Lotería Nacional. Pues cuál fracaso, los panistas seguramente están ardiendo, ya sabe de dónde, por esta participación del mexicano de a pie en torno a un sorteo de un avión que no se va a rifar, pero que va a ayudar a los más necesitados. Se entendió el que entendió. Y bueno, pues otra victoria, quieran o no, política para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjese.